Japón, Israel, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos están en los últimos lugares respecto al número de médicos graduados por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. En promedio de los 36 países de la OCDE hay 13 nuevos graduados por cada 100.000 habitantes, según el reporte La Salud de un Vistazo 2019. Mientras que en Irlanda y Dinamarca son 20 graduados, países como Estados Unidos y Canadá tienen entre 7 y 8. Sin embargo, la OCDE explica que en Israel el bajo número de graduados se compensa con una cifra alta de médicos capacitados en el extranjero. En el caso de Japón, que tiene entre 6 y 7 nuevos profesionistas de la salud por cada 100.000 personas, el país tomó medidas para incrementar el número de estudiantes en las escuelas. En Irlanda, con más egresados entre 24 y 25 por cada 100.000 habitantes, la mitad son estudiantes de medicina internacionales, quienes después de obtener su título a menudo abandonan su país debido a dificultades para obtener una pasantía. México está justo en el promedio de número de nuevos médicos. Sin embargo, el secretario de Salud señaló que ante un déficit de 200.000 doctores, emprendió una campaña de reclutamiento justo para atender la pandemia. Habla el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer Varela. Efectivamente, uno de los retos más importantes desde antes del coronavirus ha sido la formación con cuántos contamos, con cuántos profesionales de la salud. Ustedes han oído de mi parte y de muchos otros de los acompañantes en estos mensajes que realmente, por decir rápidamente, hay un déficit de 200.000 médicos en el país. Había esto. Pienso yo que esto ya está reducido de acuerdo a las cifras en un buen porcentaje. Por otra parte, las principales universidades en el país retiraron a los médicos internos de los hospitales al no contar con protección y capacitación adecuada para tratar COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla en el estudio con la...